El Demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura El Demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Llevo camarones en la guantera De la isla Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Los quilates hacen referencia a las joyas, las flores azules a los billetes. Y si es mentira que me mate es una expresión muy flamenca. En muchas letras de flamenco hay esa expresión de Y si es mentira lo que estoy diciendo me puede matar. Gracias.